El próximo tema es Aires Bucaneros. Aires Bucaneros creo que no está en Tuntún de Pase y Grifería, forma parte de un epílogo dentro de lo que es el trabajo de Pález Mato. Es probablemente, no voy a decir el más, pero es uno de los temas, creo yo, el más ambicioso que yo he compuesto, es un poema de una riqueza sonora, de una comprensión de lo que es el mundo caribeño que mostró este poeta, Pález Mato, una riqueza de imágenes, de comidas, de eventos. Habla sobre los bucaneros, por supuesto, en una época de mucha inquietud, dentro de lo que es el Caribe, donde había un gangsterismo institucional, o a un gangsterismo de gente marginada que dijeron, no, a mí también me toca parte del botín. Y él implica, implica Pález, cuando lo hace, hace este poema, pues que él implica que hay un, como que se va formando un espíritu rebelde en contra de lo que es el dominio específicamente de España, de los mares, pero también de los holandeses, de los franceses, de los ingleses, y de los americanos que están también con sus barcos, con sus barcos de mercantiles, y sus barcos de guerra, están dominando el Caribe, han convertido, han marginado por completo a los originarios, a los que hablaban el lenguaje arauca, pues que aquí en Puerto Rico llamamos caíno. Han hecho del Caribe un lugar de esclavos, pero no solamente esclavos negros, esclavos islandeses, esclavos ingleses, esclavos franceses, porque los grandes dominadores esclavizaban al que fuera. A los blancos, pues obviamente, pues los trataban mejor que a los negros, pero los blancos que tenían deuda, entonces mucha gente marginal de los poblados, de los pueblos europeos, pues caían en el Caribe para ver si tenían esperanza de sobrepasar la pobreza en la cual ellos vivían en Europa. Aires Bucaneros es sin duda uno de los grandes poemas de Pales Matos. Fíjate que es un... este Aires Bucaneros aparece en el 78. Ya yo la había trabajado, cuando yo estaba trabajando distancia, que es producto del 75, 76, y ya yo había compuesto Aires Bucaneros. Pero obviamente como es de Pales Matos, pues, y distancia es corregel, pues me quedo con Aires Bucaneros para hacerlo más tarde. Y lo hago ya, cuando yo estoy viviendo en Nueva York, que me mudo a Nueva York, en el 76, 77, yo diría que en enero del 77. Y ahí conozco a Zoraida, ahí conozco a Carl Royce, ahí conozco a Pablo Nieves, formamos Aires Bucaneros, y en esa grabación que nos ayudó a producir Frank Ferrer, en una visita que Aires Bucaneros, Aires Bucaneros estaba en Nueva York, pero hacemos una visita a Puerto Rico, y Frank Ferrer, que nos había oído, Frank Ferrer me ayudó a mí a mudarme a Nueva York. Entonces, él, pues, se enamoró del grupo, al igual que Jerry Masucci, el de Fania, y entonces Aires Bucaneros graba su primer disco, y ahí es donde aparece este magnífico poema cantado por mí, por Zoraida y el acompañamiento de Pablo Nieves, y en la percusión, Carl Royce en el cuatro, y la guitarra, y yo en la guitarra, y el resto de historia, a mí me encanta ese poema, Aires Bucaneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!